black creative intelligence presenta estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada creative talks podcast creatividad innovación diseño negocios y futuros con fernanda rocha y john black un podcast de black creative intelligence presentado por black bot black school y black bull creative talks podcast hola 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 bienvenidos a un episodio más de creative talks podcast soy fernanda rocha le doy la bienvenida como cada semana a john black hola qué tal fernanda hola qué tal tú que estás escuchando este podcast yo soy john black y en esta ocasión tenemos un podcast distinto fer porque no vamos a hablar de un tema en particular sino que escuchamos una conversación del doctor manuel sanz se garra en una entrevista realizada por maría martí en el colegio de médicos de barcelona que cuando la pusimos empezaron a volar ideas brutales sobre todas las cosas que hemos estado tejiendo fer lentamente a lo largo del tiempo y decidimos colocar seleccionar las mejores ideas de esta conversación y reaccionar a ellas así que sería la primera vez que estuviéramos haciendo esto fer y la idea o la razón por la que decidimos hacer esto es porque cuando estábamos comenzando a escuchar esta conversación nos dimos cuenta que daba para muchísimas conversaciones adicionales y bueno pues vamos a ver cómo nos resulta este experimento de reaccionar a un audio en vivo aunque no es en vivo pero estamos reaccionando en tiempo real en nuestro tiempo además creo que se puede convertir en un podcast icónico es decir no es un podcast de entretenimiento es un podcast que los va a hacer pensar profundamente y que seguramente le vas a dar varias vueltas a este podcast una y otra vez por la profundidad de las cosas que se están diciendo así que vamos a escucharlo a partir de ahora y reaccionamos lo dividimos en bloques vamos a escuchar un bloque a el doctor manuel sanz vamos a reaccionar nosotros y así continuamente si no me equivoco son cuatro bloques así que bienvenidos a esta edición de creative talks podcast tema de la semana este es el tema que nos robó totalmente la atención tema de la semana en creative talks podcast cuáles son los principios fundamentales de la física cuántica estos principios fundamentales yo hablando con los físicos teóricos me dijeron lo siguiente en primer lugar son ciertos porque están demostrado en el laboratorio matemáticamente es decir son ciertos en segundo lugar fue posible conocerlos después de que se conoció la estructura del átomo esto lo proporcionó rutherford rutherford nos demostró la estructura del átomo que sabemos que está formado por unos un núcleo con carga positiva los protones y neutrones y unos electrones con carga negativa que giran en unas órbitas alrededor del núcleo conociendo esta estructura que repito nos la proporcionó rutherford a partir de aquí se conocieron los principios fundamentales de la física cuántica el primero lo proporcionó de Broglie de Broglie observó que la física cuántica nos demuestra ante todo que el elemento estructural básico del universo no es la materia sino que es la energía todo es energía y la energía tiene dos propiedades fundamentales una que ni se crea ni se destruye se transforma y en segundo lugar que la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas con una amplitud es decir frecuencia y una altura es decir una intensidad variables con estos principios de Broglie nos demostró que la energía se podía presentar como energía es decir como onda electromagnética pero también como partícula como materia es decir que se mueve entre los dos extremos materia, energía, partícula y onda pero en realidad estos dos extremos tienen como base lo mismo que es la energía este es el primer principio que la energía se puede presentar como materia y como energía como partícula y como onda segundo principio lo demostró Bor, premio Nobel de física teórica Bor con el clásico experimento de la doble ranura demostró que un flujo de electrones cuando los hacía pasar por la doble ranura se manifestaban en la pantalla como ondas electromagnéticas esto ya lo había demostrado de Broglie pero Bor vio que si los observaba es decir si intervenía una conciencia inteligente estas ondas se transformaban entonces en partículas y en la pantalla se manifestaban su reflejo como partículas esto demuestra que confirma la teoría de de Broglie la dualidad de partícula y energía pero que la conciencia inteligente es capaz de transformar la energía en partícula la energía en materia esto se llama colapsar la energía nuestra inteligencia es capaz de colapsar la energía en materia por lo tanto ya no somos simples observadores del universo como dice el método científico el método científico nos dice que el ser humano es un observador del universo que todo depende de las leyes naturales ya establecidas y que nosotros no podemos modificar ya sabemos por ejemplo que en un universo hay cuatro fuerzas fundamentales la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil nosotros no podemos modificar esto por lo tanto somos simples observadores condiciona un gran determinismo la mecánica cuántica nos dice que no que nosotros podemos transformar la energía en materia con nuestra inteligencia nuestra conciencia inteligente por lo tanto somos co-creadores del universo el determinismo no es cierto, es falso somos co-creadores esto hace siglos que ya lo dijo la filosofía oriental la filosofía oriental ya nos decía que todo lo que nos rodea lo creamos nosotros que es una ilusión que ellos lo definen como maya porque todo lo que vemos material alrededor es energía que nosotros lo colapsamos por lo tanto es una ilusión lo que vemos es maya es decir, es el segundo principio de la física de la dinámica cuántica Bohr tercer principio lo describió Heisenberg premio Nobel también él como demostró que si la energía está continuamente en movimiento en un estado vibratorio es imposible en un momento determinado saber dónde está el electrón y qué velocidad tiene es el principio de incertidumbre de indeterminación esto elimina totalmente el principio de localidad del método científico el método científico decía todo real está fijo y yo lo puedo definir con unos parámetros mentira la energía está continuamente moviéndose y nunca podemos saber ni dónde está el electrón ni qué velocidad es el principio de incerteza de indeterminación cuarto principio de la física cuántica es el principio de el entrelazamiento cuántico qué quiere decir entrelazamiento cuántico quiere decir que hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo esto lo estudió Rosen y Einstein lo estudió Bohm y lo estudió también Bell todos premios Nobel extraordinarios todos entonces lo que hicieron fue lo siguiente coger un un flujo de electrones relacionados y separaron la mitad y esta mitad una mitad la dejaron en laboratorio la otra mitad la colocaron a la distancia que usted quiera la puede poner si quiere en las antípodas de nuestro planeta entonces modificaba el grupo que estaba en el laboratorio y pudo observar con gran sorpresa que en el mismo momento en el instante que modificaba el colectivo de electrones del laboratorio los que estaban a la distancia que usted quisiera presentaban exactamente la misma modificación había una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo y el último principio importante es que los parámetros que usamos con el método científico algunos de ellos cambian totalmente por ejemplo tiempo el tiempo con el método científico es lineal hay pasado presente y futuro en cambio con la dinámica cuántica el tiempo de esto ya habló Einstein pero lo demostró fundamentalmente Stephen Hopkins que hace poco falleció por una ELA un gran físico teórico tenía desempeñaba el cargo de la cátedra de Newton demostró que el tiempo en dinámica cuántica no es lineal sino que es circular ¿qué quiere decir el tiempo circular? quiere decir que en dinámica cuántica solo hay presente solo hay el momento actual solo existe la hora en mecánica cuántica la eternidad no es ni más ni menos que la ausencia de pasado y la ausencia de futuro lo que apunta el método científico que la muerte física supone el fin de nuestra existencia con la física o método científico la física convencional es cierto pero en el momento que aplicamos la dinámica cuántica entonces sí que nos demuestra que hay una energía que perdura eternamente por lo tanto continúa nuestra existencia después de la muerte física uno entonces se plantea si me permite comentar esto que hay dos físicas es verdad que existen dos físicas hay la física del método científico que es una física que es materialista realista objetiva y causalista tiene siempre una causa efecto que es la que nosotros vemos y podemos tocar de los objetos y existe otra física que corresponde a la dinámica cuántica que es subjetiva no vemos las partículas se mueve en la probabilidad no en la causalidad porque ahora es partícula ahora es onda y que es totalmente subjetiva no es realista es verdad que hay dos físicas que son incompatibles es tan importante al principio esta incompatibilidad que el método científico dijo lo comentó incluso Descartes dice aceptó en un momento determinado que dijo el método científico que se preocupa una de las leyes de la naturaleza y del mundo materialista no puede explicar las actividades de la mente porque no tienen sustrato material y los mismos científicos de aquella época ya dijeron dejemos la mente a otras disciplinas a la filosofía a la religión a la metafísica es decir que el método científico establece un abismo una separación entre ciencia y conciencia espiritualidad entre materia y espíritu y este abismo esta separación la destruye demuestra que no es cierta la mecánica cuántica el símil que hay entre lo que dice el método científico materia espíritu el símil lo tenemos en partícula onda hemos dicho que nuestro cuerpo está formado de energías pero materia que es energía de baja frecuencia es la partícula pero tenemos una conciencia no local que es una energía sutil que es onda pura y nuestra actividad mental pensamientos etcétera la física cuántica nos dice que es energía pura es decir que lo que dice el método científico materia y mente nos demuestra que es cierto la dinámica cuántica con la dualidad de partícula materia onda energía pensamientos conciencia recuerdos es energía son ondas electromagnéticas la física cuántica nos elimina este abismo que había establecido el método científico entre materia y espíritu entre ciencia y espiritualidad que hoy día el 30% del PIB mundial casi el 30% se fundamenta totalmente en la física cuántica telefonía televisión informática transistores los aparatos que hacemos servir en medicina el escáner la TAC tomografía axial computorizada resonancia magnética la PET la tomografía por emisión de positrones todo esto se fundamenta en la mecánica cuántica mecánica cuántica y método científico son dos métodos que se complementan perfectamente y explicamos perfectamente la materia y la naturaleza las leyes naturales y explicamos perfectamente la dinámica de las partículas subatómicas una explica de una manera y otra y no son antagónicos sino que son lo mismo porque la mecánica cuántica nos demuestra que esto que es energía que es el elemento estructural básico puede comportarse como materia entonces sigue las leyes del método científico o como energía como onda y sigue entonces los principios de la mecánica cuántica se complementa te voy a poner un ejemplo y te voy a poner el ejemplo que tú conoces el cuerpo dice tu cuerpo está hecho por órganos los órganos están hechos por tejidos los tejidos están hechos por células las células están hechas por moléculas las moléculas están hechas por átomos dice y tú coges estos átomos y los pones en un acelerador de partículas el sincruto alfa que tenemos en San Cugat o el CERN en Suiza que es electroimanes potentísimos circulares que aceleran de una manera extraordinaria las partículas subatómicas próximas hasta la luz chocan entre sí entonces llegamos a las partículas elementales los quarks por ejemplo ¿qué hay detrás de los quarks? me dijo amigo mío fotón ¿qué es el fotón? luz, energía tú eres energía todo es energía por lo tanto no puede haber una incompatibilidad el método científico está estudiando la energía en una situación de baja frecuencia que se manifiesta como partícula como materia y la física cuántica está estudiando la energía en un alto grado de vibración y entonces se comporta como onda electromagnética pero es lo mismo todo lo que dijo de Broglie son los dos extremos de una misma cosa la energía Fer a esto me refiero que mientras todo el mundo está en el hype viendo cómo funciona el darle una orden a un algoritmo nosotros estemos volteando a ver el significado de lo que significa estar vivo en este planeta y estos estos minutos con este doctor nos dejaron entender mucho de lo que tú y yo conversamos de manera filosófica sin todas las referencias o los ejercicios científicos que hay detrás de ellos y de repente están sintetizados en esta conversación híjole hay mucho que comentar pero primero yo creo que de todas las conversaciones científicas que he escuchado porque ojo si bien hemos abordado estos temas tú y yo conversando y desde el punto de vista de filosofar sobre esto también hemos vaya que hemos consumido en lo particular hablo por mí un sinfín de conferencias relacionados al tema cuántico y sobre todo a la mecánica cuántica y siempre había encontrado un común denominador que era que los científicos a veces como que les cuesta mucho encontrar un lenguaje mucho más humano y coloquial para explicar estos temas y eso es lo primero que quiero decir de este doctor es la primera vez que siento que alguien logró poner en palabras bastante sencillas algo bastante complejo y eso me da mucho gusto porque pues significa que también eso está cambiando que así como hay científicos que siguen estando como muy en su rigor y muy apegados a su propio método pues existen nuevos científicos y nuevos doctores sobre todo él porque además él no viene del campo científico pero sé sino él se enfoca en el cerebro y de ahí como que fue migrando buscando respuestas y fue encontrándolas con otros amigos que sí son físicos teóricos y que bueno le han ayudado a entender estos temas y que él ha logrado explicar bastante bien entonces por un lado eso segundo punto también lo ha explicado que ha logrado expresar en palabras todas esas cosas de las que también ya hemos hablado en este podcast tuvimos un podcast que hablaba sobre la energía y muchas personas se enojaron ¿no? porque decían que estábamos rechazando el método científico y que cómo se nos ocurría hablar y decir que la ciencia no había hecho nada y nos referíamos más a esto o sea entendemos que la ciencia ha logrado mucho ¿no? pero me dio mucha risa porque días después de que hicimos ese podcast en donde hablábamos de la energía la misma revista Nature sacó un estudio donde decían que ya no se estaba innovando en la ciencia ¿no? que de los X cantidad de papers que se publican pues ya no había realmente algo nuevo y justo adjudicaban a que la ciencia se había enfocado enfrascado en ciertas cosas o en cumplir ciertas promesas que a la fecha no habían logrado cumplir entonces ¿cómo una esta conversación con esto? que al final del día si es realidad o sea y fuera de lo esotérico y de lo teológico si hay un tema de la energía no entendida como cuarzos y tarot ¿no? sino energía real de ondas de frecuencia como lo acaba de explicar el doctor entonces creo que uno de los puntos importantes es que no nos podemos negar a esa dualidad que coexiste y que se ha comprobado en estos experimentos donde la energía es capaz de manifestarse vía partículas es decir materia y por otro lado es capaz de manifestarse en cosas que no vemos y que llamamos espiritualidad porque esa es la palabra que hemos encontrado para ponerle un nombre a todos esos fenómenos que no son más que la energía representada en ondas a mi me encanta porque la frase que me hizo estremecer de todo esto es el elemento estructural básico del universo no es la materia es la energía y nuestra inteligencia es capaz de colapsar la energía en materia que eso es otra de las cosas que hemos abogado en este podcast ¿no? cuando hemos dicho que somos co-creadores del universo como lo acaba de decir el científico no nos referimos a que con que tú te estés sentado en tu sillón rascándote la panza y digas quiero ser millonario te conviertes en millonario no, no nos referimos a eso y tampoco nos referimos a que con tan solo pensar algo quiero un pastel y ya va a aparecer ahorita el pastel ¿no? no nos referimos a eso sino que en realidad ya no solo somos observadores del fenómeno natural como lo apuntaba solo el método científico ya no solo somos espectadores de ese fenómeno al poder entender estos conceptos eso nos da el poder de ser co-creadores de lo que ocurre porque al final del día si todo esto es un maya o una alucinación o como en la filosofía china lo llaman maya o maya si todo esto es pues entonces significa que en esta alucinación tú puedes decidir sobre qué quieres alucinar y qué vas a hacer al respecto hay una cosa que también me dejó muy clara Fer que es no es esta lucha entre qué hizo la ciencia y qué no hizo él pone en la mesa lo que puede suceder en una integralidad entre las dos físicas que está poniendo la física basada en el método científico que tenemos que es materialista causalista objetivo realista y la física de la dinámica cuántica que es subjetiva probable no es realista y hay un apartado muy interesante que tiene todo que ver con este podcast y lo que hemos estado tratando de construir en estos años que es la capacidad creativa es nuestra capacidad creativa y lo vimos en la edición pasada de la BSI estas reuniones que hacemos una vez al mes a todos los que son parte de la Black Wave Intelligence hablábamos de cómo producía esta máquina cuántica orgánica que tenemos llamada cerebro cómo se producían estos intercambios de datos e información que terminaban controlando este avatar llamado cuerpo pero al mismo tiempo mostrando las ideas los pensamientos como un choque eléctrico como luz de tal manera que la ciencia ha dicho explícitamente no puedo explicar las actividades de la mente y eso abrió un abismo entre la parte de ciencia material que ya dijimos que existe y lo demás que está relacionado como dices Fer a el espíritu a la conciencia a la creatividad y ese abismo lo une o sea como que ese hueco donde no cabía nada es justo donde entra la mecánica cuántica donde dice a ver esperen aquí todo es energía es energía materializada o que lo que conoces hoy como materia pero es energía y hay energía de alta frecuencia y de baja frecuencia y la idea es no competir la idea es observar qué pasa con esa energía traducida en materia y esa energía traducida en ondas pero ambas son la misma explicación de esa realidad y que como bien lo menciona que ambas son los extremos de una misma cosa solamente que una se representa en átomos y otra en frecuencias que al final del día es muy interesante ahora a mí en lo particular en este fragmento un tema que me llama total la atención y que quienes escuchan seguro ya saben hacia dónde voy y es el tema del tiempo a mí el tiempo siempre me ha parecido un enigma súper interesante ¿no? y sabemos que el tiempo pues sólo existe en la tierra o al menos porque es el planeta en el que vivimos pero me refiero a que es un constructo humano ¿no? o sea el tiempo no existe en realidad sólo lo hacemos para darle orden cronológicamente a las cosas es decir pasado, presente y futuro y no volvernos locos ¿no? pero al final del día esto que mencionó sobre que en la mecánica cuántica el tiempo es circular yo lo creo totalmente y puedo decir que lo he visto yo también lo he visto cuando tuve esta experiencia y sé que van a decir que a lo mejor no tiene que ver pero bueno aún así lo voy a decir todo tiene que ver cuando tuve esta experiencia que ya un poquito he platicado y supongo que de poco voy a ir soltando más información sobre mi experiencia con ayahuasca una de las cosas que me pasó es que vi esto o sea yo logré ver como el tiempo está pasando al mismo tiempo es decir yo estaba teniendo todas las edades estaba siendo bebé estaba siendo adolescente estaba siendo adulta estaba siendo viejita estaba muriendo estaba al mismo tiempo viviendo todo eso y lo podía ver o sea lo podía ver como cuando ves una película no sé me imagino esas películas donde te ponen como diferentes frames y se ve como la vida de la persona o del protagonista o sea eso es lo que yo veía yo veía eso pero al mismo tiempo como una división de la pantalla digámoslo así ¿no? y eso es lo que sentí y de hecho me di cuenta y eso me ayudó mucho porque ya en la parte profesional pues yo he estado como muy enfocada en analizar y estudiar cómo es que en otras culturas se percibe el tiempo porque esto de que el tiempo es lineal es muy occidental hay otras culturas para las cuales el tiempo es más circular o más cíclico entonces es interesante que en la mecánica cuántica nos invite a pensar pues siempre es el presente o sea puede que tú estés siendo viejito pero ese es el presente y puede que estés siendo bebé o que estés naciendo pero ese es el presente ¿no? y simplemente es como el aquí y el ahora que no quiere decir que creo que eso lo hemos malentendido que no importa pensar en el futuro o que no deberíamos aprender del pasado sino simplemente que la energía se está manifestando en este momento y estamos colisionando la realidad ahora digamos que la realidad que estamos viviendo hoy material en este avatar que le decimos cuerpo humano si hay un pasado presente y futuro pero en la foto completa una vez que abandonas tu avatar o previo a que llegaras a tu avatar venías de un lugar donde no existía el pasado o el futuro era solo presente y de hecho esa energía se mantiene porque una de las leyes en este universo es que la energía no se crea o se destruye solo se transforma y eso le da sentido a muchas de las cosas que los científicos han venido a lo largo de tiempo experimentando en el laboratorio antes de irnos al siguiente también otra cosa que quiero resaltar es el entrelazamiento cuántico ¿no? eso me parece maravilloso porque entonces habla y explica todos esos fenómenos que tú logras de repente anticiparte o sentir lo que otra persona está sintiendo y a veces no tiene explicación no lo tenía bajo el escrutinio del método científico ¿no? pero bajo esto sí lo tiene y a mí por ejemplo en lo particular me han pasado algunos episodios sobre todo con mi mamá y sobre todo cuando era más niña donde mi mamá estaba no sé sintiendo ciertas cosas que yo no sabía porque no estaba con ella y de repente cuando ya nos reuníamos y hablábamos resultaba que algo de eso era verdad ¿no? claro, a mí me pasaba mucho con mi hermana o sea que tenía algún pensamiento que posteriori o casi de manera inmediata igual no estando en el mismo lugar físico teníamos o tú y Joffer que de repente tararíamos canciones como si alguien nos dijera tres, dos, uno canción y entramos en la misma estrofa en el mismo ritmo o sea ahí está este intercambio de información una vez que estas energías comienzan como a compartir se convierten en estos espejos ¿no? pero tiene sentido porque pasas el suficiente tiempo con alguien ¿no? que al final algún de esa energía se sincroniza o cuando sabes que alguien se accidentó o está muy feliz también hay sensaciones que por ejemplo alguien está en el otro lado del mundo sí, como el presentimiento que le llamamos y le marcas por teléfono y justamente la persona te dice es que estaba pensando en ti o sea esas cosas que solamente le atribuimos a la casualidad o al pensamiento mágico o al pensamiento mágico en realidad esta física cuántica está diciendo claramente no, no, no es ni mágico ni es casualidades esto es causalidad pura por el comportamiento de la energía esto me lleva al bloque 2 de esta conversación en donde se va a abordar Fer un tema súper amplio debatible y esto es lo que vamos a hacer habla sobre Dios nosotros estamos perfectamente unidos a todo el universo estamos amorosamente unidos al universo todo el universo está todo interconectado nosotros somos polvo de estrellas cuando se originó el universo hace 13.700 millones de años se originó el universo hay dos grandes teorías para explicarlo hay varias teorías pero los dos fundamentales son la creacionista y la que se originó la materialista por el azar y después en la aparición de la vida la evolución las teorías darwiniana y del neodarwinismo actualmente la que más se acepta es la creacionista que ya la cita en el antiguo testamento en el génesis que quiere decir esto que hace 13.700 millones de años hubo un momento que hubo en un punto una concentración de energía enorme y esta energía en lo que definimos como big bang una explosión se colapsó es decir se transformó la energía en materia allí se originaron las galaxias las materias pero ya hemos dicho que para que se produzca el colapso de energía a materia que se necesita una conciencia inteligente una energía cuántica universal una inteligencia primera una conciencia primera tuvo que haber una inteligencia primera que colapsara la energía que condiciona en aquel momento el big bang que pasara en aquel momento a universo a materia sabe que después en tiempos cortísimos esto se hace con el tiempo de plan el plan tiempo de plan son tiempos fuera de nuestra concepción intelectiva divide el segundo en 10 elevada menos 43 en estos tiempos tan pequeños hubo primero una inflación es decir una extensión enorme después de la gran explosión y después el universo se va expandiendo actualmente está en expansión esto lo demostró juble con la que está expandiéndose como lo hizo esto ya sabe que con un telescopio en California en la década 1950 tenía un telescopio más potente pudo comprobar que las galaxias se están separando y la velocidad de separación es tanto más intensa cuanto más lejana está la galaxia si usted tira marcha atrás hay una coincidencia exacta todo se une en un punto que fue correspondió al momento del big bang es decir que por la teoría creacionista hemos de aceptar la existencia de una energía primera por otra parte Einstein le preguntaban muchas veces usted cree en Dios y la contestación para mí es maravillosa dice yo no creo en el Dios este que nos han pintado un Dios que es un personaje con barba un juez que castiga yo creo en un universo maravilloso en un universo perfecto en un universo que sigue unas leyes piense que si solo una de las cuatro fuerzas la fuerza de la gravedad cambiara un poquito habría un cataclismo inmenso en el universo entonces si hay esta perfección en el universo es porque sigue unas leyes y siempre que se sigue unas leyes hay una inteligencia superior que las ha puesto una ley no aparece por el azar el azar como dijo Einstein es la forma en que la energía primera trabaja de manera en el anonimato no se pone de manifiesto es decir que tenemos unas ciertas explicaciones que nos evidencian que hay una inteligencia primera una causa primera que es el principio de todas las religiones cada uno le llama a su manera uno le llama al Tao en filosofías orientales otro le llaman Jehová nosotros le llamamos Dios otros le llaman Alá pero hay una causa primera y esta conciencia nuestra que perdura que es la supraconciencia que es que está por encima la conciencia mental o neuronal es holística respecto a la energía primera que quiere decir holística es un término muy interesante es un término que deriva del concepto matemático fractal el fractal es un término de un nuevo matemático que describió Maldembroz un matemático de la Universidad de Yale de Estados Unidos que la palabra fractal deriva de partes de fracciones un fractal que se puede obtener un fractal con luz y sobre todo con radios láser que se dividen en dos y entonces se crean se origina un fractal es un todo lo que llamamos el holograma total formado por múltiples partes con la particularidad de que cada una de las partes tiene la estructura y las propiedades del todo esta conciencia nuestra que perdura eternamente es holística respecto a la energía primera a lo que llamamos nosotros Dios y que propiedades y que propiedades por lo tanto tiene sus propiedades y que propiedades tiene la energía primera tres omnipresencia la eternidad ya lo hemos dicho antes por el tiempo en la dinámica cuántica otra vez confirmamos que esta conciencia nuestra esta energía sutil sutil que perdura después de la muerte es eterna segunda omnisciente lo sabe todo que prueba tenemos la intuición después podemos hablar de la intuición la intuición sin razonar siempre nos dice la verdad nunca nos engaña porque es nuestra conciencia no local que nos está hablando que es omnisciente tiene las propiedades de la energía y en tercer lugar es omnipotente lo puede todo es decir esta conciencia nuestra que perdura eternamente la supra conciencia o la conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro es omnisciente omnipresente y omnipotente dura siempre otra vez manifestamos que perdura después de la muerte física o sea que existe Dios Michio Kaku un catedrático de física teórica de la universidad de Nueva York hace dos años sacó un trabajo que dijo que teóricamente podemos demostrar la existencia de Dios es decir de la existencia de una energía primera y lo demostró de la siguiente manera en su trabajo el trabajo durante años con unas partículas subatómicas en un acelerador de partículas que se llamaban los llaman taquiones estos taquiones los aceleraba a una velocidad tremenda próxima a la velocidad de la luz entonces pudo comprobar que esta velocidad de la luz cuando una partícula se mueve a una velocidad próxima a la luz no puede estar influenciada por ninguna fuerza externa se comporta según su esencia y pudo comprobar que estas partículas en su esencia tenían un orden perfecto siempre vamos a lo mismo si hay un orden perfecto es que sigue unas leyes y si sigue unas leyes alguien las ha puesto hay una inteligencia primera que ha puesto unas leyes que afectan a todo el universo a todo el universo a toda la energía a todas las partículas nosotros tenemos en la filosofía oriental esto lo expresan de una manera muy clara dicen esta energía primera que nosotros manifestación de la energía primera que ellos lo llaman supraconciencia porque está por encima la conciencia neuronal o cerebral o también se llama conciencia no local porque sale fuera del cerebro y continúa después de la muerte del cerebro en la filosofía oriental hace siglos antes de cristo ya lo expresaron de la siguiente manera es la expresión finita del infinito el infinito la energía primera se manifiesta en cada uno de nosotros víctor hugo también lo dijo dijo lo siguiente esta conciencia nuestra que perdura después de la muerte es la presencia de dios en nosotros mismos y para los católicos los que creen en dios en jesús cuantas veces que miren el evangelio quizá no no lo interpretamos lo que está diciendo cuantas veces dijo jesús sois hijos de dios hijos quiere decir que llamamos los genes y cuantas veces dijo estáis hecho a imagen y semejanza de aba del padre de la energía primera estamos hecho a su imagen y semejanza somos energía primera esta energía primera nosotros no la podemos detectar con nuestros órganos sensitivos y sensoriales porque es una energía de una frecuencia determinada nuestros órganos sensitivos y sensoriales en nuestra dimensión humana que nos movemos tridimensionalmente en tres dimensiones pensemos que hay hasta doce dimensiones que no las podemos captar por ejemplo un sonido es una energía vibratoria sonora que lo capta nuestro órgano sensorial nuestros oídos lo llevan al cerebro y el cerebro interpreta esta frecuencia de la onda electromagnética en un sonido agudo crónico nuestros órganos sensoriales del oído pueden captar frecuencias sonoras de veinte a veinte mil hertz no más ni por arriba ni por abajo pues esta energía sutil que es nuestra conciencia no local es de una frecuencia que ningún órgano sensitivo y sensorial nuestro la puede captar pero tenemos pruebas de su presencia le voy a citar algunas por ejemplo la intuición que es la intuición nosotros ante un problema empleamos nuestra actividad intelectiva y racional esta actividad es una actividad neuronal del cerebro concretamente de esta zona de aquí es la zona prefrontal lóbulo frontal la parte anterior la zona prefrontal es donde tenemos las actividades humanas más elevadas la actividad intelectiva racional y el libre albedrio razonamos y decimos este problema lo podemos resolver de esta manera con estas ventajas inconvenientes de esta otra manera o de esta otra manera y no llegamos a una conclusión y un día sin razonar decimos esto hay que hacerlo así esta es la manera y no nos equivocamos cuanto más espiritual es la persona cuanto más consciente es de su auténtica esencia de su conciencia no local más a flor de piel la tiene más se manifiesta más intuitiva es nos dice siempre la verdad la intuición porque es expresión de nuestra conciencia no local otra manifestación la creatividad que es crear crear es originar del nada esto solo lo puede hacer nuestra conciencia no local que es la obra de arte la obra de arte es la expresión en un momento dado de nuestra conciencia no local y esta expresión se manifiesta a través de un lenguaje artístico la pintura la escritura la música la arquitectura la que usted quiera es decir que toda obra de arte es única e irrepetible porque es la expresión de la conciencia no local de una persona del artista que es única e irrepetible cada conciencia es única e irrepetible miren si esto es importante que y tenemos pruebas que le preguntaban a Beethoven como es que usted es capaz de hacer escribir una novena sinfonía una obra maestra maravillosa la novena sinfonía de Beethoven y él contestó dice yo no me la inventé y yo copiaba lo que estaba escrito aquí era su conciencia no local que se lo dijo a Paul Gauguin gran pintor le decían como es que usted pinta estos cuadros tan maravillosos dice yo para concebir y pintar un cuadro tengo que cerrar los ojos y está aquí dentro yo lo tengo aquí dentro y entonces yo lo copio es decir la creatividad solo es expresión de la conciencia no local por esto las máquinas por más que intenten nunca podrán crear podrán manipular algoritmos programas cosas que nosotros le introducimos métodos para que trabajen y calculen y lo harán mejor y más rápido que nosotros pero nunca crearán ellos Fer brutal siempre pensé a nivel personal que yo no creía en la religión ni en las historias o el storytelling que venían plasmándose en los distintos libros en distintas partes del mundo pero siempre intuí que había atrás algo mucho más grande algo que él pone como esta inteligencia primera este observador y de repente se vuelve romántico tan solo haciendo el ejercicio del podcast tú y yo Fer grabamos en nuestro presente este audio que al final del día se tradujo en energía que colapsaron y se convirtió en energía eléctrica se digitaliza y vive en un servidor y que ahora en tu presente porque tú lo estás viendo tú estás siendo testigo de esto lo haces lo conviertes lo haces presente eso fue el Big Bang hubo una explosión de energía donde hubo esta primera inteligencia primera que lo observó y ocurrió y de repente te das cuenta que eso es verdad es científicamente verdad es que creo que antes de avanzar tenemos que explicar una parte que no está en el audio porque también el audio tuvimos que cortarlo un poco porque era demasiado largo donde habla sobre cómo se convierte la energía a materia y un principio para que la energía se convierta a materia es que debe haber una conciencia que colapse esa energía como la colapsa a través del atestiguamiento o la presencia ¿no? es decir ahí está la energía está en todos lados pero para que se manifieste como materia debe haber un observador y a ese observador pues es al que llama acá la energía primera la inteligencia primera la energía la energía primera así la menciona entonces esta energía primera o supraconciencia que como también la nombra en el en el trozo de audio que pusimos pues me hace todo sentido porque entonces justo resuelve lo que tú decías ¿no? yo sobre yo igual me considero yo crecí en un ambiente eh católico 100% y católico practicante o sea ir a misa ir a los rosarios rezar la magnífica a ciertas horas del día ¿no? o sea yo sí fui una persona que practicó por digamos transferencia o herencia familiar pero cuando cumplí 12 años fue cuando tuve mi primer quiebre con todo eso ¿no? por muchas cosas que yo leía y veía y veía en los rituales y en todo este tema que a mí no me hacían sentido y que se me hacía algo intuía en mis adentros pues que no que no estaba bien o que no era congruente con lo que yo pensaba en ese momento y con lo que pienso hasta ahora ¿no? por eso digamos que en la parte de la teología y de la religión me alejé de eso pero siempre pensaba que había pues algo más grande como tú dices ¿no? una energía algo que trasciende algo que organizó todo este universo y pues acá le llaman esta energía primera que pues tiene estas cualidades ¿no? es omnipresente es omnisciente y es omnipotente y a mí yo prácticamente me alejé Fer porque decía ¿cómo puede ser que esta energía primera que yo la llamo inteligencia primera de acuerdo a mis apuntes te limitara a tu capacidad de crear o sea tu capacidad creativa de creación solo era algo divino y era no 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 se supone que somos hijos de este dios así como también lo menciona un fragmento del audio pon atención somos dios somos un pedazo de él estamos construidos a imagen y semejanza pero te quita el poder más importante de crear y en este momento en esta línea del tiempo en este presente que estamos viviendo la creatividad la capacidad de crear se está convirtiendo en una de las habilidades más importantes que hay que rescatar que justo es lo que dice más adelante ¿no? donde habla que los sentidos que tenemos incluyendo pues nuestros órganos es decir nuestro avatar no está facultado para poder poder percibir estas energías de alta vibración ¿no? para eso entonces recurrimos a otros métodos como la meditación o no sé plantas de poder bla 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 ¿no? sin embargo dice bueno no es necesario que recurras a eso para poder establecer como una percepción y exaltar esa conexión que hay con esta energía primera pues tienes que tienes varios elementos entre ellos está la intuición y la intuición yo creo que a mí la palabra intuición me gusta y también lo he mencionado acá en el podcast desde su origen ¿no? intuito y significa eso que está dentro de ti y eso que está dentro de ti ya tomando estos argumentos pues es simplemente una muestra fractal de lo que es el universo por lo tanto tu auto observación y auto entendimiento te lleva a poder descifrar los misterios del propio universo puesto que tú eres un fragmento fractal de ese universo ¿no? y por otro esa fractalidad me encanta cuando menciona Michu Kaku y esta frase que es la expresión finita del infinito ajá y eso es muy hermoso porque me gusta mucho el trabajo y quien no sabía quien es este Kaku es híjole creo que es de los físicos teóricos que más respeto en ese momento y que está vivo además porque sus libros por ejemplo tiene un libro que se llama Believing is Seeing en lugar de este esta refrán que tenemos ¿no? que no ver hasta no creer y acá es al revés es crees y luego ves y tiene sentido porque parte de la física cuántica del observador y decir pues tú creas tu realidad y eso es lo que vas a ver o sea si tú piensas que la realidad es tal eso es lo que tú vas a ver y por eso se llama así el libro solo quería hacer esa pausa pero bueno siguiendo con la conversación otro de los elementos que tenemos para conectarnos con esa energía primera es la creatividad precisamente ¿no? y creo que el tema acá es separar justo lo religioso porque en algunas religiones pareciera que el dios te restringe de esa habilidad ¿no? y te dice tú solo debes obedecer y aunque tienes libre albedrío piensa que hay un castigo si haces tal cosa ¿no? entonces es como sobre todo las instituciones que regularon el pensamiento o la filosofía detrás de la idea entonces una institución dijo mira si le damos ese poder a los demás cualquiera se va a convertir en un dios y la idea es aquí es como ponerle monopolización religiosa claro así es como solo hay un dios verdadero no puedes amar ni nada ni a ti mismo y por eso te o sea a mi frase es como ah pues dios dirá ¿no? o oye te veo la siguiente semana si dios quiere no ni madres si yo quiero y tú quieres y ese poder ha sido casi como un conjuro pasado de persona en persona por siglos y siglos pues de repente le quitó todo ese poder de creación de energía primaria que somos y eso es algo que necesitamos hoy reclamar y hoy científicamente todo lo que estamos hablando no tiene nada que ver con un tipo que se metió un porro y está tirando ideas o pensamiento mágico es un tipo que ha venido condensando científicamente el trabajo de muchas personas a lo largo de estos siglos y que está dándonos un viaje sintético por esta recuerden que la síntesis es tesis y antítesis esta síntesis que está teniendo de lo que hoy alcanzamos a ver y entender en un mundo donde tenemos tres dimensiones pero él habla de ocho dimensiones o nueve ¿no? claro eso también eso también es algo que hemos reflexionado tú y yo John sobre decir claro porque con tus ojos bajo las condiciones en las que hoy tienes a tus ojos pues solo percibe ciertas cosas ¿no? por ejemplo no ves el wifi o sea si no ves las ondas no ves las ondas que es lo que él dice ¿no? sí o sea nuestro organismo está limitado a percibir cierto fragmento y cierta parte de la realidad tenemos una parte fractal de la realidad traducida por nuestros organismos por órganos de entrada que puede ser el oído claro la vista el olfato el gusto el tacto ¿no? pero ahora también se abre a este elemento espiritual energético que es una onda de vibración que también entra a tu cuerpo y tiene sentido porque si piensas que tienes cinco sentidos que son los digamos de la materia pues debes tener otros sentidos que no sean de la materia sino de la frecuencia y ahí es donde entra la intuición la creatividad y seguramente otros sentidos que no hemos descubierto o no hemos nombrado pero que están ahí siempre han habitado ahora algo que me llama totalmente la atención de las dos fragmentos que hasta ahorita hemos escuchado pues es este tema de nuestros ancestros o nuestros antepasados ya tenían estas concepciones sin lo avanzada que hoy está la ciencia ¿no? que eso me parece brutal o sea para mí eso es como de las mayores cosas por las cuales no es que no crean la ciencia por supuesto que creo lo que la ciencia cree y ha hecho porque lo ha demostrado ¿no? ya hablamos del método científico pero esa es la misma razón por la que no creo 100% en la ciencia porque la ciencia hay muchas cosas que no ha logrado resolver y es ahí donde entra la mecánica cuántica que insisto nuestros antepasados sin haberla tenido como una disciplina formal o una ciencia ya tenían esta intuición ¿por qué? porque la intuición ha estado ahí durante todo el tiempo que hemos estado en la tierra hemos platicado mucho del concepto de biomimética Fer por ejemplo pues no solo la mimética John porque eso tiene que ver como emular a la naturaleza que volvemos a las restricciones del método no yo creo que más que eso tiene que ver más allá es más trascendental tiene que ver con el tiempo que nuestros antepasados tenían para sentarse a pensar a reflexionar y a conectar no solo con la naturaleza sino con otras energías por las cuales hoy no porque hoy está saturado de ruido ve cuántos estímulos hay hablando de la inteligencia artificial por ejemplo lo único que va a poner en la mesa es una sobre estimulación y una sobre exposición de opciones que de por sí ya eran muchas hoy la gente le pregunta dame los 10 libros pero esa misma gente en los grupos dice ayúdeme a votar por el favorito y es estamos en un mundo donde hay tantas opciones que no sabemos cuál tomar ¿por qué? porque no nos damos el tiempo de reflexionar y desacelerar que esa es la crítica del podcast anterior que por cierto despertó amplia polémica y que vamos a poner algunos audios al final del podcast de reacción a ese tema es decir estamos metidos en un mundo que se ha vuelto técnico se ha vuelto científico que se ha vuelto habitual criticando a los hábitos y nos están separando de esta forma de pensar de conectar de entender al mundo de los orígenes básicos de entendimiento y de entender la otra forma de energía que es onda porque hablaba de eso de que esa energía es impredecible y creo que hoy nos hace falta esa impredecibilidad le tenemos miedo como sociedad sí porque es como no yo quiero tener certidumbre y es pues sí pero hay una parte de ti de tu esencia porque eres parte de esa energía primera que es impredecible y es incierta y en lugar de huir de ella y tratarla de como controlar con los hábitos y con todo lo demás deberíamos aceptarla y comprenderla y eso me lleva al cierre ya de la discusión que es cuando habla justo de la creatividad artificial que es un tema que venimos estudiando de manera muy profunda en los últimos 15 meses con esa intensidad él dice las máquinas nunca podrán crear y déjame pongo una discusión en la mesa Fer el debate entre crear y producir yo sí creo que los humanos somos capaces de crear los que tenemos esta conciencia tenemos esta capacidad de crear las máquinas la artificialidad de procesamiento tienen la capacidad de comer datos es decir producir cosas es el debate creación contra producción y si hay algo que hemos privilegiado como humanidad de los últimos 100 años es el auge de la producción producción masivos contenidos masivos audiencias masivas personalidades masivas seguidores masivos y no el detenimiento de la creación por lo tanto creo que el ser humano nunca va a ser sustituible en el plano de la creación pero si totalmente sustituible en el plano de la producción y la eficiencia entonces ese debate es algo que como humanos estamos a entender y apostar nuestras nuestras hacer nuestras apuestas en donde somos mejores en la creación sí y también esto me lleva como a esta parte de la tecnologización de decir ah la tecnología nos va a salvar y nos va a no sé mil cosas que se le atribuyen a la tecnología y es pues no lastimosamente ojalá si fuera ojalá podríamos pedir todos nuestros deseos y decir que la tecnología nos ayudara a resolverlos pero ahí es donde te das cuenta que todo lo demás importa igual o sea la sociología, la filosofía sin eso no podemos inclinarnos en la balanza 100% de la tecnología porque sin eso, uno, las cosas se salen de control y dos, este esfuerzo que se ha hecho, que entiendo desde donde nació porque la gente estudiara carreras STEM pues hoy se tiene que otra vez compensar con filosofía, con sociología, con humanidades y yo creo que también con estos descubrimientos avanzados de la mecánica cuántica porque esa espiritualidad también es necesaria sobre todo hoy en un mundo donde todo se está algoritmizando creo que hoy más que nunca se requiere de este tipo de ideas y de proposiciones en la mesa que eso es lo que a mí me parecería realmente disruptivo porque llamamos disrupción a Uber, Airbnb y es pues sí, claro que rompieron, rompieron todos los pinches sistemas por eso hoy el mercado inmobiliario está como está por eso hoy los taxistas pero no necesariamente romper siempre es bueno entonces creo que también la verdadera disrupción debería venir de romper nuestros propios paradigmas nuestros propios límites, creencias o inclusive disruptivo sería regresar a la base de eso que ya tiramos sí, totalmente o sea que la ciencia nos ayudó a darle todo este conocimiento tirarlo a la basura y darle nunca volver a más volver a revisarlo y hoy está empezando a surgir nuevamente con un sentido de la lógica es como en qué momento nos dimos como humanidad el permiso de tirar esto y no seguirlo explotando o conectándolo con la explicación del mundo que íbamos avanzando con él mediante alguna explicación científica creo que ambas cosas tienen que vivir en su correcto equilibrio porque Fer al final yo estoy convencido somos energía y si no podemos entender estas manifestaciones energéticas y materiales no estamos entendiendo nada del mundo o de esta oscilación de vida que tenemos hoy los arquetipos citados ya por Platón citados por Kant el gran racionalista ante la crítica de la razón pura del siglo XVIII y sobre todo estructurados por Carl Gustav Jung discípulo de Freud ¿qué es un arquetipo? los arquetipos son unas leyes unos principios universales que rigen nuestros pensamientos y nos dicen si realmente nuestros actos son éticos o no son éticos la conciencia no local se rige siempre por una dinámica vital positiva por los arquetipos ¿qué arquetipos? los sabemos altruismo empatía bondad justicia amor amor lo que más citan los enfermos que tienen experiencias cercanas a la muerte como decía Einstein la energía más potente que hay en el universo el amor el ego que es la expresión de nuestra individualidad de nuestra identidad en el método científico que es materialista, externo se mueve con dinámicas vitales negativas lo vemos con la guerra de Ucrania es pura egomanía dominar poder con una dinámica destruir matar a gente inocente las barbaridades que están haciendo nuestra conciencia no local se mueve en los arquetipos en dinámicas positivas amor altruismo empatía esto es otra expresión clarísima lo decía Kant dice Kant hay dos cosas que yo son maravillosas y que me manifiestan que hay algo más una externa cuando miro el universo y veo esta perfección lo mismo de siempre hay una perfección hay unas leyes alguien las ha puesto estaba hablando de la energía primera y segunda en mi interior hay algo que a mí me dice cuando hago una cosa bien hecha o mal hecha tengo una sensación de armonía y de paz cuando hago una cosa bien hecha una sensación de amargura de de falta de de equilibrio emocional cuando hago una barbaridad ¿quién es que me dice esto? es la conciencia no local que se mueven arquetipos y cuando vas contra un arquetipo ella te lo está diciendo vas contra los principios de tu auténtica esencia de tu conciencia no local que perdura eternamente el libre albedrío es otra manifestación mientras estemos dominados por el ego somos esclavos de unos hábitos de unas normas de un egoísmo de los cuatro poderes que tiene el ego que es la ignorancia es el egoísmo es la afección a lo material y es el miedo con su máxima expresión con el miedo a la muerte en cambio en estos momentos dominados por el ego nunca podremos ser libres siempre actuaremos con egoísmo con intención de tener poder dominio y riqueza en cambio cuando actuamos con nuestra conciencia no local es cuando somos realmente libres porque no actuamos según estos principios sino que actuamos con altruismo con empatía conscientes de que formamos parte de todo que estamos hermanados con todo entonces somos realmente libres esto son pruebas indirectas de la realidad nuestra existencial que somos cuerpo que es energía colapsada de baja frecuencia tridimensional somos mente pensamientos conciencia neuronal recuerdos memoria que es energía de alta frecuencia ondas y después somos supraconciencia que es esta conciencia no local que perdura supraconciencia que es energía ondas de altísima frecuencia que no podemos detectar pero si que vemos manifestaciones de ellas en todos estos datos que le he comentado lo que crea realmente nuestro mundo es nuestra conciencia y según la impregnación que tenga esta conciencia entonces creamos un mundo una ilusión un maia con unas características u otras es decir que esta co-creación que nosotros hacemos gracias a nuestra conciencia no local depende fundamentalmente de si nuestra personalidad está muy dominada por el ego materialista y egoísta o está ya muy evolucionada nuestra vida y aflora continuamente nuestra conciencia no local que se rige por los arquetipos esto lo expresa muy bien Teilhard de Chardin el gran jesuita jesuita que expresó un hombre muy avanzado en su época que decía que nuestra vida es ni más ni menos que una evolución desde el punto alfa al punto omega punto alfa estamos llenos de impurezas y esta vida sirve para ir eliminando impurezas hasta llegar al punto omega donde hemos eliminado todas las impurezas es lo que en filosofía oriental dirían la iluminación la budeidad y nosotros lo llamamos la santidad un santo es una persona que ha eliminado sus impurezas su materialismo tiene su ego controlado necesitamos el ego para vivir en una dimensión pero tiene que ser un ego controlado el santo es la persona que tiene su ego pero se rige en los principios fundamentales en su dinámica vital por su conciencia en lo local sabes que escuchando este pedazo me acordé mucho de otro episodio que hicimos ya hace un año un poco más donde hablábamos y la antítesis o el antónimo de la creatividad era ¿qué? y dijimos que era el miedo me acuerdo muy bien y creo que esto lo confirma ¿no? claro hemos también hablado del ego y de que el ego es necesario para sobre todo en la industria creativa creo que el ego nos ayuda muchísimo a poder no solamente crear sino yo creo que representar y defender nuestras ideas y nuestras creaciones pero pues también si dejamos 100% nuestra vida a expensas del ego pues sabemos que lo que viene es sufrimiento este rencor miedo tristeza etcétera entonces para mí es súper importante decir necesitas tener este balance y esta intuición que constantemente te dice esto que estás haciendo es algo bueno o algo malo más allá de lo legal y de las leyes humanas no que por algo también existen pero me refiero a como lo que tú sientes dentro de ti ¿no? tú sabes cuando te estás traicionando cuando estás traicionando quién eres tú y no necesitaste no sé me acuerdo mucho de la primera vez que yo era niña y vi que alguien se robó algo y yo sin que nadie me dijera que el robo era algo malo o que siquiera me explicara que era robar hubo algo dentro de mí que dijo eso está mal y esa intuición siempre está en todos lados ¿sabes qué pasa con la humanidad hoy? y hablo de la sociedad completa no importando si vives en esta parte o en otro lado del planeta que hemos privilegiado al ego por encima de cualquier cosa totalmente y como tú bien de niña sabías que ese acto no estaba bien porque algo dentro de ti arquetípico que menciona el autor ahora mismo había algo que del otro lado le dio poder sabes que no hay problema porque tú eres egoísta porque tú quieres este materialismo ¿no? entonces no tienes esa cosa tómala es tuya entonces privilegiaste al ego al materialismo al egoísmo a la ignorancia y que termina finalmente en miedo porque cuando lo tienes ahora tienes miedo de perderlo y así como tienes la vida la tienes miedo de perderla esas cuatro habilidades alimentan a ese ego y hemos construido una sociedad con base en eso ignorantes voltea al mundo voltea a ver nuestro país o a la región latinoamericana no tenemos por encima de secundaria el nivel educativo ignoramos mucho de la ciencia la economía el arte a nosotros mismos la salud egoístas claro nos crearon en una sociedad de competencia es como yo te tengo que derrotar a ti yo voy a ser el primero en que quien sabe pero voy a ser primero y así competiste desde kinder primaria con tus calificaciones y hoy sales al mundo laboral y sales con el mundo de al lado y al vecino le estás competiendo por el mejor auto etcétera es puro egoísmo materialidad y por supuesto el miedo de perder todo eso materialismo sí materialismo puro de poseer cosas físicas y bueno esas cuatro cosas que alimentan al ego y que lo han llevado al tema o a la figura más potente de nuestros tiempos es exactamente lo que necesitamos contraestar y la manera correcta de hacerlo es a través del amor suena un cliché pero la mejor manera de vibrar la mejor capa y actitud del ser humano es cuando ama y comparte el amor sí y creo que también aquí hay que establecer que todos estos principios o sea no sé pienso en los 12 arquetipos de Jung que menciona y digo claro el pinche marketing ya se los apropió para que hagas el arquetipo de tu marca sí pero el arquetipo del marketing va enfocado finalmente hacia el ego sí es que a eso voy o sea tan mal estamos que hemos tomado estas herramientas que ni siquiera nacieron para eso y las hemos comercializado lo mismo con el amor hoy es 14 de febrero por ejemplo y el arquetipo y es el capitalismo ha logrado poner eso en un producto empaquetarlo y decirte esto es amor pero también tú en el fondo sabes cuando realmente algo es amor y no hablo del amor romántico estoy hablando del amor real del que sientes cuando ves a la persona que amas o a la gente que amas y que sabes que eres capaz de compartir que eres capaz de sin ponerte en el papel de mártir porque creo que también el amor que nos han enseñado es este amor que duele el amor tóxico el que te hace sufrir el que no es que debes de estar ahí porque tú lo elegiste y hasta el final de tus días y hasta que la muerte lo separe creo que también inclusive el amor hay que revisarnos qué significa hoy el amor para cada quien y cuál es el verdadero amor al que deberíamos aspirar que creo que no debería solo ser uno hoy en día hay mil formas de amar y de estar o no estar con alguien y no tiene que ver con el amor porque relacionamos amor con pareja pero el amor también está el amor propio el amor a que sientes a tus plantas a tus animales a tu trabajo o sea creo que hoy también el amor se haga transgiversado porque entra en este ciclo del ego y de vamos a vender muchas flores este 14 de febrero es que cualquier actividad humana hoy ya es digna de capitalizarse comercializarse producirse cuando volteas a ver que el amor o cualquiera de estos arquetipos no es únicamente humano te das cuenta y voy a poner un ejemplo que a mí me conmovió y que ya te lo he platicado una vez en algún documental de la naturaleza estos que hacen National Geographic y siguen un animal para vivir su vida y entender cómo cazan no me acuerdo no sé si era un jaguar un leopardo un felino de estos de alto impacto bellísimos era madre era una hembra estuvo persiguiendo a un orangután un chango no era un orangután era un simio capaz de trepar árboles y ser muy ágil pero aún así en un árbol lo casó y cuando lo caza se da cuenta de que también es era madre y tenía un hijo esperando a tal punto que estaba a punto de dar a luz o sea lo caza porque ella no puede ser tan ágil este simio cuando se da cuenta que da a luz y es un bebé chimpancé bebé simio este felino esta felina lo observa y todo el mundo dice se lo va a comer ¿no? lo cuida Fer ¿quién le enseñó a ese ser vivo a amar? o ese principio es porque eso también es energía o sea de repente hemos construido una explicación del mundo y el universo desde el punto de vista humanocentrista y es algo que tú y yo hemos criticado siempre es que esto no es humanocentrista siquiera esto es vidacentrista el diseño hoy está apenas hablando de este centro en el humano y para nosotros desde hace varios años es ya dejó de ser eso tiene que ser vidacentrista si queremos trascender desde el punto de vista de la creación y lo que tenemos hoy como última oportunidad pareciera de nuestros tiempos es entender esta lección de que nosotros no somos el foco de nada somos parte de un sistema de un ecosistema universal de una energía que este ser humano este doctor ha venido conectando y tratado de explicar en donde nada tiene que ver con tu interés personal de poseer eso que quieres poseer se trata todo de compartirte en la mejor versión posible y aprender y disfrutar en la mejor forma posible esta experiencia de vida que por cierto no termina cuando te mueres dado que la ley de la energía es que te transformas te vas a transformar algo vas a regresar al centro de la energía o desde otro punto de vista puede que revivas o vivas otra vida en otra línea del tiempo para aprender lo que no aprendiste en esta esas cosas a mí me vuelven absolutamente loco emocionado y me dejaron con una con un entendimiento de la vida súper elevado después de concretizar con estas conversaciones de audio si yo más que decir que conocimiento de la vida elevado creo que es un conocimiento complementario o sea te das cuenta de lo holístico que realmente es todo y que renunciar a la parte de la energía y de la espiritualidad pues es un error porque pues justo lo explica perfecto si nos vamos a la mínima expresión de todo esto que es el átomo te das cuenta que en el átomo hay 1% materia y 99% es espacio que ese espacio es energía entonces en realidad por eso yo siempre juego contigo yo ni te digo es que nada existe o sea y cuando lo digo pues me da risa porque es cierto es todo esto es una representación solamente del 1% de ese 100% porque el otro 99% es energía y me da mucha risa que el ser humano le hemos dado nuestra vida nuestro tiempo nuestro todo a ese 1% que es materia es ridículo y hemos dejado el otro 99% como si no existiera claro como no lo vemos propiamente pues como al no verlo no lo creemos por lo tanto no hablamos de eso por lo tanto no promovemos el crecimiento alrededor de eso pero que bueno que la mecánica cuántica ha sido capaz de expresar y decir oigan no o sea necesitamos esta complementariedad entre ambas cosas entre la materia o la partícula y la energía o las frecuencias o las ondas y sabes que es lo más duro que hay personas antes de hoy de esta línea de tiempo Fer que ya lo sabían y lo estudiaron y escribieron libros y practicaron cosas que estaban a su alcance para poder experimentarlas y demostrarlas y que en sus líneas del tiempo en su presente de esas personas fueron cazadas torturadas quemadas altamente criticadas y que sigue pasando hoy y que no hemos aprendido como especie a entender que eso es también conocimiento claro lo hemos subestimado como que siempre se ha hecho menos o como que siempre ha sido temas de miedo como de que la gente no evolucione que no piensen en su conciencia que no piensen que hay una supraconciencia y básicamente lo hacemos porque le da miedo a ese humano basado en el ego perder el control y hacer consciente al otro por eso el sistema educativo que tenemos por eso el sistema económico y de orden y toma de decisiones que tenemos y por eso el sistema completo artificial que nos hemos creado este podcast sirva para abrir ese ojo de conocimiento adicional que está dentro de ti esta explosión este big bang de interés para poder abrirte a nuevas expectativas más allá del 1% como dice Fer el otro 99 es energía es absurdo haber construido por siglos una civilización basada en solo un 1% pero ahora estas conversaciones son disruptivas de nuestros tiempos volver a retomar lo que otros habían puesto que había sido apagada su voz y que ahora tenemos herramientas que le pueden dar materialidad a esa energía que ahí estaba yo cerraría con eso yo me quedo con necesitamos ambas necesitamos el método científico para explorar lo natural lo comprobable para entender las enfermedades nuestros cuerpos los fenómenos es decir para un sinfín de cosas pero no debemos olvidar que hay otro 99% que no es materia que es energía y que también necesitamos entender y que también necesitamos involucrarnos porque forma parte de nosotros o sea y que tarde o temprano creo que y yo hablo en mi experiencia ya personal lo he visto con mucha gente que tristemente lo obtiene lo busca poco tiempo antes de morir ¿no? y entonces es muy poco el tiempo el que disfruta eso porque dice chin ¿por qué no lo hice antes? o siempre me ha tocado desde muy niña estar muy presente en la muerte de un montón de personas entonces para mí la lección es esa no hay que esperar a envejecer o a estar en cierta etapa de la vida para buscar o explorar esa espiritualidad y tratar de entenderla no solamente desde el punto de vista de digamos que esotérico ni nada sino también desde el punto de vista científico o sea creo que estas conversaciones estas charlas meterse involucrarse leer más sobre mecánica cuántica nos puede ayudar a complementar sea lo que sea que estemos haciendo creo que como creativos y creadores necesitamos cada vez tener más inputs que no necesariamente vengan del mundo material porque al final del día nosotros somos ese proxy que hace que la energía colisione somos personas que traemos del mundo de las ideas que es la energía al mundo de los átomos o de las partículas que es la realidad manifestamos las cosas y al tener ese poder o al haberlo aceptado creo que lo menos que podemos hacer es poder informarnos más sobre otros fenómenos y no necesariamente estar en lo que todo mundo está porque creo que y lo puse en uno de mis publicaciones en la Black Creative Intelligence que cuando todo mundo piensa lo mismo al mismo tiempo en realidad nadie está pensando nada estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast no sin antes Fer y esto es antes evidentemente cuando nos despidamos lo vamos a poner todas las reacciones que hubo dentro de la BSI en el tema de la edición pasada quien no ha escuchado el podcast pasado vaya ahora a hacerlo en síntesis criticamos esa cultura de los hábitos justamente por lo que escuchaste hoy en este podcast una sociedad basada en acciones tremendamente predecibles repetitivas que es un copy paste del día anterior en una sociedad que privilegia eso en búsqueda solo de sus objetivos egocéntricos basado en la explotación y no la realización está equivocado o al menos eso lo pusimos como hipótesis y por eso escucharás estas reacciones que hubo dentro de la BSI si tú tienes hoy reacciones de este episodio también hazlo dentro de la BSI si no eres parte de la BSI ve ahora mismo a blackci.rocks y forma parte de esta comunidad de innovación creatividad diseño negocios y futuro que está abierta para ti pues ha sido un gran episodio espero que esto traiga a la mesa nuevas discusiones reflexiones provocaciones porque así es o sea es decir podrás estar o no de acuerdo y no buscamos tener la razón buscamos traer cosas que nos permitan explorar más allá de nuestros propios límites y creencias y creo que el poder desaprender y aprender cosas nuevas siempre va a ser exquisito y siempre es parte de nuestra propia evolución creo que una de las cosas que la gente reclamaba de pero si ustedes reseñaron el libro de hábitos atómicos sí, sí lo reseñamos y gracias a que lo reseñamos pudimos criticar de facto lo que veíamos que estaba mal y puede que en 10 años digamos ah pues no que creen que sí estaba bien pues de eso se trata la vida y me encantó que alguien citó una cita que a mí también me encanta que es uno no lee para pensar siempre igual uno lee para cambiar de opinión y está bien cambiar de opinión creo que la misma ciencia lo ha hecho no es antes se creía que el ser no sé tener una preferencia sexual distinta era un trastorno hoy ya no se cree eso afortunadamente entonces todo ha evolucionado todo va evolucionando y de eso se trata este podcast y de eso se trata la creatividad así que ha sido un placer estar acá y como siempre nos vemos en el futuro inteligencia colectiva ideas opiniones preguntas hipótesis conclusiones y provocaciones que discutimos contigo inteligencia colectiva en ready talks podcast personalmente creo que están satanizando el concepto de hábito en sí mismo a ver en mi día normal agradezco hacer algunas cosas de manera casi automática y pensemos que antes del COVID si la humanidad no tuviera el hábito de lavarse las manos el cólera o muchas otras enfermedades no pararían de brotar bañarse es un hábito saludable como ya menciona Fer en el podcast pues bueno hay estudios que demuestran que el agua caliente en la cabeza promueve la sinapsis que hacen nuestras neuronas luego entonces yo les pregunto deberíamos dejar el buen hábito de bañarnos porque lo hemos automatizado ya el podcast me hizo pensar mucho en la película de Sea Monster donde justamente está este Red Bluster que es el monstruo más grande y los cazadores los identifico como esos autómatas presos del hábito al final de los finales los cazadores se dieron a la voluntad del monstruo marino pero lo hicieron en los términos que así eligieron para ellos mismos muchas gracias por el espacio aquí va mi opinión John saludos la frase es demoledora sin duda no puedo dejar de pensar en las personas que padecen TOC creo que los hábitos son buenos y malos y quizá el secreto es nunca dejar de observarnos y observar alrededor y mirar cuando las cosas ya no no nos gustan o no producen nada creo que hay que generar hábitos nuevos constantemente y eso nos permitirá reinventarnos gracias chicos esta es mi síntesis y pienso que más allá de que si son buenos o malos los hábitos pienso que se tiene que entender cómo pueden afectar en cierta medida al proceso creativo y bloquear nuevas ideas a mí me pasó por ejemplo yo tenía un hábito que me ayudaba a liberarme de mi día a día y me permitía generar nuevas ideas y me volví disciplinado en hacerlo o sea lo hacía sin falta sin embargo después de cierto tiempo ese hábito en vez de ayudarme pues ya lo veía y sentía como una carga ya no lo disfrutaba y fue lo mismo que entendí que ese hábito pues realmente lo dejé hacer porque no no me aportaba nada ¿no? en conclusión pues pienso que debemos enfocarnos más en el proceso y disfrutarlo gracias buen día chicos buen día a todos continuando con el tema del podcast de los hábitos yo quiero compartirles lo siguiente si partimos de que un hábito es una forma de hacer lo desagradable de una forma normal entonces un hábito no produce placer por ejemplo yo quiero hacer el hábito de mantener mi cuerpo sano a través del ejercicio ese es mi hábito con el que yo quiero trabajar tener mi cuerpo sano y yo lo quiero hacer a través del ejercicio entonces para cumplir este hábito que hago una rutina y hago mi rutina diaria al tercer día dos días de la semana no sé hago mi rutina para hacer ejercicios la rutina es la que se puede convertir en tediosa en automática en que siempre hagas el mismo ejercicio a la misma hora los mismos días esa rutina es la que se vuelve auto automática como dice Fer eres un robot ya ni siquiera sabes ni te acuerdas qué hiciste primero qué hiciste después porque ya lo haces de manera automática para mí eso es así lo entiendo yo un hábito y la rutina es la que se hace tediosa y la que se hace ya sin sentido sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo hola súper interesante todo lo que lo que comentan fíjense que me quisiera ir más allá que es lo que comentaban en el el podcast si bien es cierto como como coinciden formamos parte de un sistema hay hábitos buenos hay hábitos malos hay cuestiones de que si me interesaría o no me interesaría estar consciente por ejemplo el manejar mientras a lo mejor estoy reflexionando sobre algo y bueno tengo el control sin embargo creo que la reflexión es realmente la conciencia conectarnos con nosotros mismos de la desconexión que tenemos creo que creo que por allá va el tema de los hábitos o sea la mecanización el volver nosotros mecánicos y dejar de ser conscientes y esto también se habla mucho a ciertos grados de de meditaciones de oraciones independientemente de la de la idiosincrasia ideología o o religión que tengamos creo que la relación entre estar supeditados a los hábitos con la inconsciencia es lo que nos puede hacer que nos perdamos de esto de lo que de los que se llaman vida y creo que por allá iba el el podcast y la verdad coincido creo que la conciencia es algo importante y los hábitos deben ser herramientas para lograr esta conciencia hola quiero partir a raíz del statement que mencionaron en el último episodio el hábito es una cosa muerta cuando la escuché fue contrastante respecto a tal vez la idea que se tenía a partir de hábitos atómicos y muchos otros libros que te manifiestan el poder de estos hábitos entonces pues si los hábitos tienden a automatizarnos con la práctica y la repetición lo que evidentemente significa que se vuelven más fáciles y rápidos de hacer sin pensar conscientemente en ellos esto tal vez para algunos pueda ser beneficioso ya que reduce la carga cognitiva y nos permite realizar tareas sin tener que prestarle mucha atención a esa actividad específicamente porque ya está automatizada no obstante también puede ser prejudicial por el lado contrario si los hábitos son negativos ya que difícilmente estos hábitos a veces de lo arraigado que están en nuestra rutina diaria en la rutina constante que tienes pues es difícil desprenderte si estos hábitos nos automatizan porque nuestro cerebro tiene la capacidad de crear patrones repetitivos de comportamiento que se vuelven para algunos cada vez más eficientes con el tiempo ¿a qué me refiero con eficiencia en hábitos cuando se manifiesta que es una cosa muerta? quiero hacer esta pregunta ¿esta automatización de los hábitos puede ser beneficiosa? y si realizar tareas sin tener que pensar conscientemente en ellas reduce la carga cognitiva entonces esto nos permitiría concentrarnos en otras cosas creo a eso me refiero con la eficiencia y aquí yo lo dividiría de la siguiente manera hábitos de comportamiento consciente y hábitos de comportamiento inconsciente obviamente pues los los hábitos de comportamiento inconsciente son estos automatizados y los los hábitos de comportamiento consciente son estas ideas que empiezas a hacerlas pero no tan constantes no son hábitos diarios a lo mejor son hábitos semanales o hábitos mensuales que influyen un poco más de la oración concentración no sé si estos hábitos puedan considerarse como sistémicos porque finalmente están estrechamente relacionados con otros aspectos de nuestro comportamiento nuestro entorno nuestra cultura los hábitos pues obviamente pueden influir en nuestra salud productividad nuestras relaciones y otros aspectos de nuestra vida en términos generales además de que también pueden ser de la misma manera afectados por factores externos como el entorno en que nos encontramos o incluso pues con las mismas personas con las que interactuamos quiero finalizar con un ejemplo un hábito de hacer ejercicio puede ser parte de un sistema más amplio que incluye la dieta el bienestar emocional el sueño y de manera similar un hábito de procrastinar puede ser estar vinculado con otros aspectos y hábitos poco saludables y afectar nuestra productividad general chicos esto es mi síntesis y pienso que más allá de que si son buenos o malos los hábitos pienso que se tiene que entender cómo pueden afectar en cierta medida al proceso creativo y bloquear nuevas ideas a mí me pasó por ejemplo yo tenía un hábito que me ayudaba a liberarme de mi día a día y me permitía generar nuevas ideas y me volví disciplinado en hacerlo lo hacía sin falta sin embargo después de cierto tiempo ese hábito en vez de ayudarme pues ya lo veía y sentía como una carga ya no lo disfrutaba y fue lo mismo que entendí que ese hábito pues realmente lo dejé hacer porque no no me aportaba nada en conclusión pues pienso que debemos enfocarnos más en el proceso y disfrutarlo gracias buen día chicos considero que los hábitos son buenos pero entiendo que deben estar limitados aquellas tareas que necesitas liberar de tu mente para que concentres está tu mente en temas importantes y que le hagan sentido a tu día no me interesa por ejemplo recordar cómo he conducido hacia el trabajo desde luego dejo por sentado la seguridad con la que lo hago pero si me interesa recordar qué escuché o qué aprendí en el trayecto de esa conducción me gusta escuchar a Fernanda y a John en ese trayecto por lo tanto mi mente no está concentrada en el trayecto per se en las calles que recorro está concentrada en lo que estoy aprendiendo y fuera de una perspectiva muy ligada a la productividad tiene que ver más con mi perspectiva del disfrute de este trayecto si tus hábitos conectan con tu identidad están bien nuestra mente tiene una capacidad limitada de almacenamiento lo sabemos cuando llegamos exhaustos a casa al final de la noche quiero dejar espacio libre para pensar en lo que le da sentido a mi vida el resto lo voy a convertir en un hábito que sea una actividad muerta o que sea mecánica no importa quiero mi mente concentrada y liberada para pensar en cosas que me hacen bien esto no libera la perspectiva respecto a disfrutar de momentos más simples es decir retomando el ejemplo de la conducción si me interesa tener concentración plena cuando conduzco en un camino diferente cuando tengo una ruta con un escenario diferente para disfrutar mi perspectiva en conclusión tiene que ver con que mis hábitos se van a mantener pero acotados a aquellas actividades que tienen que ver con mi identidad y que no necesitan mi atención plena porque en aquellas en las que necesito estar totalmente conectada es donde yo voy a mantener esta atención plena que me permitan disfrutar del momento que estoy viviendo en la sabiduría antigua de nuestras culturas mexicanas mencionaban que el universo así como el ser humano para trascender en esta vida y cumplir su propósito que por ahora para fines prácticos y sin ponerme muy new age para fines prácticos diré para hacer tu chamba tenemos que aplicar las características del mismo universo no ser dinámico armónico congruente ordenado y evolutivo si se digan las primeras características es pues básicamente un algoritmo una ley un proceso que se repite aquí la clave es justamente lo evolutivo entonces ellos decían no se planteaban la filosofía estaba planteada en observación observar los flujos de energía de la naturaleza los movimientos de la pues sí del astronómicos de las estaciones del año etcétera para hacer aquello que se necesita es decir realizar acciones armónicas congruentes ordenadas y repetibles buscando la plenitud propia y la de tu comunidad usando tus talentos y colaborando en ecosistema como en la naturaleza no es de que una bacteria se estorbe está ahí por una razón un proceso bioquímico de transferencia de oxígeno desde la fotosíntesis para crear para crear oxígeno está ahí está ahí no sobra no sobra un metabolito entonces creo que mi síntesis es ahí el tema es de que estamos practicando el hábito desde lo vacío del enfoque particular o sea el decir el lograr por lograr lograr más productividad el levantarme 5 a la mañana lograr mis tareas y terminar a las 2 porque tengo que terminar a las 2 para poder hacer para poder correr media hora porque es lo que me garantiza que voy a permanecer en mi peso pero es todo todo solo la productividad todo va en base a la productividad personal estamos perdiendo la conexión como ecosistema entonces mi síntesis es eso de los hábitos son correctos mientras esté enfocado a la intención de crear leyes procesos repetibles vivos que beneficien que me beneficien a mí claro pero también a mi ecosistema a mi familia a mi vecino a mi hija a mi esposo a mi empresa eso es lo que lo que llegué a mi síntesis del día de hoy entonces hasta lo puse aquí en mi post de pensamientos de crear hábitos leyes procesos repetibles vivos nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó Black Blue Bell Gracias.